Bueno, ayer, para ser más preciso, tuvimos el evento de hermanamiento de las cocineras tradicionales de Michoacán con las cocineras tradicionales de Colombia, en un acto en la Embajada Colombiana de México, en el marco de la celebración de su bicentenario de la independencia. Este hermanamiento, este acercamiento como pueblos, nos va a ayudar a darle mayor visibilidad a lo que tenemos.